un saludo a todos estimados amigos Rodrigo Gómez de la Torre este año 2020 realmente ha sido el año en que hemos mantenido ciertas frases célebres algunas por lo irreverentes y otras que si bien las hemos escuchado han salido de personajes políticamente correctos definitivamente la situación política la situación de la pandemia la situación económica que se venía viviendo en el Ecuador planteaba un escenario electoral bastante complejo en este escenario electoral aparecieron algunos de stickers y en una elocuente exposición de un candidato a la presidencia el señor Guillermo Lazo precisamente se lanza esta frase que en él rompió todos los esquemas probablemente en otros en otros candidatos pues no haya sido no haya llamado la atención el ya quechú y ese tema movió mucho tiempo las redes creo que es un tema de evidenciar que la situación es prácticamente insostenible tan insostenible se plantea la situación que en las mil en el mismo periodo justamente cuando hablábamos del tema tributario cuando hablábamos del tema de las reformas para ver cómo sostener el empleo la ley humanitaria que subió y se cayó y luego se volvió a subir y cambiaron los nombres y cambiaron ciertas reglas sin embargo en este en esta discusión el presidente en un momento planteó las la necesidad imperiosa de decirle a la asamblea si no van a apoyar por favor no estorben y en esa discusión queda una de las frases que yo guardaré permanentemente que es realmente evidenciamos que la realidad supera la legalidad esta frase de la realidad supera la legalidad nos evidencia otro tema que es que estamos viviendo una circunstancia en que a través de construir leyes muchas de estas con tinte populista coyuntural estamos generándole complicaciones a un país que sigue patinando para salir del del subdesarrollo cuando tiene todas las herramientas y condiciones para hacerlo y no hablo del año 2020 la frase se la dijo aquí pero la problemática de leyes y exceso de leyes para simplemente atender temas coyunturales y en muchas ocasiones aspectos populistas nos tiene enfandado enfangados sin poder salir patinando sin ver un futuro prometedor pensemos que la combinación de estas frases un ya que tú y además que una realidad superó la legalidad es lo que tenemos que apuntar para un nuevo proceso electoral buscando las mejores opciones para el desarrollo porque a través del desarrollo la producción la productividad se genera empleo se generan divisas e inclusive el mismo gobierno tiene los impuestos que tanto le gusta ha sido un gusto saludarles un nuevo día vámonos para el desarrollo de la